PRONUNCIACIÓN DE LAS PALABRAS MÁS COMUNES EN INGLÉS Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xilingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xilingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta The Xilingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. And now we're doing 411 to 420. Fall. Caller. Sometimes I fall out of bed. Algunas veces me caigo de la cama. Sometimes I fall out of bed. Caller. Fall. Oh. 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 As in Oh my God. Oh. Dios mío. Oh my God. Oh. Nation. A strong nation. Una nación fuerte. A strong nation. Nación. Nation. Plan. 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 I have a great plan. Yo tengo un gran plan. I have a great plan. 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 Cut. Cortar. Don't cut your hair again. No cortes tu pelo otra vez. Don't cut your hair again. Cortar. Cut. College. Instituto. My son is going to college. Mi hijo va al instituto. My son is going to college. Instituto. College. Interest. Interés. I am interested in helping people. Tengo interés en ayudar las personas. I am interested in helping people. Interés. Interest. Death. Muerte. Death touches everyone. La muerte toca a todos. Death Touches everyone. Muerte. Death. Death. Course. Curso. Math is a hard course in college. Matemáticas es un curso difícil en el instituto. Math is a hard course in college. Curso. course. Number 420. Someone. Alguien. Someone has to help the poor. Alguien necesita ayuda a los pobres. Someone has to help the poor. Alguien. Someone. vamos a help. Alguien. Someone has to help the poor. Alguien. Someone has to help but times you the money. We'd like to help people in college. いるOODOODOODO